Tengo este televisor de 15 pulgadas Marca Fischer Y el problema que tiene esta televisión Prende bien, trabaja bien Excepto que tiene un ruido muy fuerte Como una matraca Ahorita lo van a escuchar Bueno pues aquí le quite ya la Tapadera de atrás El cover de atrás A este televisor de la marca Fischer Y lo voy a encender para que escuchen El sonido que hace En esta zona donde esta el relay En esta área es donde se escucha el sonido muy fuerte Este es el primer televisor Que yo encuentro con este problema No se que es lo que sea Tengo que chequear parte por parte Hasta que encuentre el problema Ya luego les dire cual fue el problema De este televisor El problema se escucha en esta área Cerca del relay Pero no es el relay Porque si fuera el relay La televisión no prenderia Muy importante antes de trabajar este televisor Desconectar de la corriente eléctrica Y hay que descargar el chipón Ahorita en este momento voy a proceder A descargarlo En este momento voy a proceder A descargar el chipón Usando un desarmador Usando un cable con pinzas de cocodrilo A los dos lados Y voy a poner una de las pinzas En un tornillo En este tornillo Donde van estos cables blancos a tierra Introduciendo el desarmador debajo del chipón Y este me va a pegar un tronido Ya pego el tronido Pero la cámara no lo capta Con el mismo desarmador Desconectar el chipón De esta manera ya Me aseguro Que el televisor No tiene por el momento carga El próximo paso será Sacar la tarjeta Desconectar todos los cables Antes de desconectar Hay que marcar con un marcador Una posición En la que uno Los identifique a la hora De conectarlos de regreso Yo ya los tengo Tengo aquí marcado los cables Para la hora de que los ponga de regreso Pues ya se como van Ya no más me falta quitar un tornillo de tierra Ya tengo desconectado aquí todos los cables Una vez más Una vez más me aseguro De que no haya Corriente En el capacitor de alto voltaje Tocando Con el desarmador Y de esta manera Ya es seguro Agarrarlo con la mano Aquí prendí Aquí prendí Quite ya la tarjeta electrónica La quite En esta área Es donde se oye el sonido Así de que voy a empezar A chequear los capacitores El relay No creo que sea Porque si no No prendería Cada que se conecte La tarjeta Para escuchar Si en este caso Como en este caso Que tiene el sonido Tiene que volver a descargar El capacitor de alto voltaje Y el chupón Tocándolo con el desarmador Y con unos guantes En esta área De aquí Es donde se escucha El sonido Lo cual Voy a empezar A quitar los capacitores También voy a chequear El relay Pero el relay No es el problema Porque el relay Si fuera el relay No prendería Y la televisión Trabaja bien Nomás que tiene el sonido Amigos de YouTube Creo que encontré Rápido ya La falla Empecé a chequear Los capacitores Cerca de donde Está el relay Y me encontré Un capacitor De 470 Faradios 25 volts Y va Aquí donde Dice C622 En el C622 Es donde va Este capacitor Y les voy a enseñar Lo que marca Debe De marcar 470 Voltios Y miren Lo que marca Si es de que Ya no voy a seguir Buscando Porque estoy seguro Que es este El que está causando El problema El ruido La matraca 5 faradios Ahora voy a ir A buscar Entre el reciclaje Que tengo Uno de 470 25 voltios Aquí tengo Esta bolsa De capacitores Reciclados Y también Tengo nuevos Así es que Voy a agarrar Uno De 470 25 voltios Bueno aquí tengo Ya un capacitor De 470 Faradios 25 voltios Lo voy a inspeccionar Para que miren 430 Faradios Lo cual quiere decir Que está perfecto No está bien No está en las 470 Pero 40 faradios Menos 50 faradios No es nada Ahora voy a probar El malo 5 faradios No sé si se mira 5 faradios El capacitor Que debería medir Por lo menos 400 faradios Y este es Casi estoy seguro Que es el que está causando El problema Voy a reemplazarlo Y acomodarlo Para atrás de la televisión Ya no voy a seguir buscando Y solamente Que no sea el problema Pues seguiré buscando Pero por lo pronto Pienso que esto es el problema Antes de poner la tarjeta Al televisor Voy a hacer Una prueba A ver si ya No va a ser el ruido Lo voy a conectar Lo voy a encender Ahí prendió Hasta ahorita No se escucha nada De ruido Se escucha normal Se escucha perfecto Ya no se oye el sonido Ahora la voy a poner Al televisor A ver que pasa Pues ya conecté El televisor Y parece que todo está bien Ahí está trabajando Nada más que aquí Aquí no tengo Cable para ponerle Antena Pero ya no está haciendo El ruido Que hacía Todo el propósito Mío Es estudiar Solito Solito Aprendo Y bueno Pues Ahí está La televisión Hacía un ruidajazo Feo Feo Parecía una matraca El capacitor De 470 faradios Que no sirve Está bien Planito De arriba No está hinchado Así es de que No siempre No siempre Están hinchados Los capacitores Así es de que No hay que dejarse ir Por la apariencia Hay que Testearlos Con un testeador De arriba Ya ha Estou Estar Estudi Eu Estudiar Estudiar Estudiar